El sabor sin la palma El hilo en el cielo Que al hombre a la tierra Que dicha tan grande del hombre Que será su bien compañera La dueña de su amor ¡Saludos al novio! ¡Echale, primo! Que largas unas en las horas Que se creen, pobre deliciosa La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado en el cielo Que das consuelo a mi pobre corazón Al vuelo del alma La mierda es tujera El hilo en el sol Que al hombre a la tierra Que dicha tan grande del hombre Que será su bien compañera La dueña de su amor ¡Saludos al novio! Que largas unas en las horas Sin mentir, pobre deliciosa La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado en el cielo Que das consuelo a mi pobre corazón El sabor sin la palma Se besa y con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermosos sonríos El sabor sin la palma Alma, alma, alma Que linda el sol Tenemos, tenemos, tenemos O sea, el novio le va a bailar sexy El novio está preparando Pues si no sabían, el novio tomó clases De strippers allá en Las Vegas Fue con la banda Le pegó duro al gym Trae su aceitito, trae todo Porque le va a bailar sexy la novia Ah, bueno pues Se llama el Correazo a los Pérez Dice más o menos así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hermanos, hermanos Y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril Como a los tres que la daré Murió yo la hora Ya no perdí Y a su aro de un cobarde Carreras tan deslacadas Esas guerreras del cielo Perdieron vida y caño Y perdieron su dinero Fue en un bonito de lona El que la brecha brindió Y a los primeros balazos Fue el primero que lloró Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mano Si bien hablaba en derecho Otro gallo descantará Y si no caigo Para el sur Para el norte Caigo Mariano Para el oriente Como formando Con otro Mariano Pérez decía Yo también muero en la raya Yo también muero en la raya No soy crea de correrones Carreras tan deslacadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Vuela, vuela, palomita Vuela, palomacela Y de al padre De los penes Que aquí terminó Su vida En tus ojos Están saliendo Mi sentencia Ya no quiero Escuchar En la de tu lado Solo que un día a mis pies Escucharé con dolor De tu amor Y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué Tu amor y amor Siempre se monta Es que te ríe Que le pasionan Es que preguntan No hace falta Que nos paguemos Por recorrer Estoy libre De marcharte Si no quieres No me importa No importa sufrir Puedo decir ¿De dónde vas? No me voy a morir Si a mi lado no estás No me voy a morir El dolor y el amor siempre se gusta Y cuando es real, que me pasionan los que preguntan No se paleta que nos fallemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, puedo decir de dónde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás